Sí, gracias, buenas tardes. La terminal provincial de Ómnibus de Cienfuegos retoma su devenir cotidiano, el ir y venir de pasajeros a partir de la apertura de los viajes nacionales e intermunicipales. Para conocer detalles sobre el tema, converso con Orlando Valdés Pérez, quien es director de la UAB de Transportación de Pasajeros en el territorio. El día primero de noviembre comenzaron las transportaciones interurbanas, que es entre Cabecera Municipal a Cabecera Provincial, donde tenemos que decir que todos los municipios ya hoy están prestando este servicio en los horarios de apertura y cierre principalmente, con excepción de, bueno, el municipio de Comanagabu que tiene un viaje intermedio, el municipio de Roda que también, y el municipio de Abreu que tienen otras rutas como es Costanza y Cartagena que vienen hacia la Cabecera Provincial, ellas están funcionando de esta forma, un viaje por la mañana, el otro viaje de cierre por la tarde y en horas de la noche, así comenzaron nuestras transportaciones. También, bueno, se aperturaron las transportaciones interprovinciales a partir del propio día primero y el servicio rural que ya del mes anterior se había aperturado, hoy se encuentra prestando servicio con la misma frecuencia que el mes anterior, en algunas rutas una vez a la semana, otras dos veces a la semana. Y bueno, el servicio urbano que también se mantiene, lo que sea al levantarse la limitación de movimiento hasta las nueve de la noche, ya se está extendiendo hasta los horarios de las diez de la noche las transportaciones urbanas. Tenemos nuestras limitaciones con el CDT de los sonidos, algunos carros paralizados por neumáticos, baterías, y en la medida que vayan recuperando el parque iremos incrementando algunas rutas más y algunas, incrementar frecuencias principalmente, porque tenemos que decir que hoy todas las rutas nuestras ya están funcionando. 100% de las rutas están funcionando, lo que se disminuye fue el nivel de frecuencia. En la medida que vayan recuperando el parque de equipo iremos incrementando los viajes y la frecuencia. ¿Sobre las medidas higiénico-sanitarias que se siguen durante el viaje y aquí en la estación de viajeros? Sí, bueno, eso es una de las cosas, una de las premisas que sí tenemos que seguir manteniendo. Es obligatorio el uso del naso buco, la desinfección de los ornios y de las entradas a la estación de viajeros, a la terminal. También hay que tomar esas medidas, se implementan esas medidas de desinfección de las manos con el proclorito, los pasos podálicos, esas son cuestiones que aún se mantienen en la actualidad. Con un estricto protocolo higiénico-sanitario, desde acá se retoman los viajes para los municipios y a nivel nacional. Yanely Pereira García, Notisur.